Pero Paco Si cuando me abre la boca Se pone medio nerviosa Como que se vuelve loca Y me empuja pa'l sopa Y lo malo es Que sabe karate Que sabe judo y boxeo Y en lucha libre es un barbe Ayer me rompió tres dedos Tan solo por contestarle Pero Paco Mira Paco Que te cuento Que te digo Que en mi casa mando yo Si cuando me abre la boca Se pone medio nerviosa Como que se vuelve loca Y me empuja pa'l sopa Y lo malo es Que sabe karate Que sabe judo y boxeo Y en lucha libre es un barbe Ayer me rompió Cuanta ironía Cuanta ironía Todos mandan en su casa Y yo no mando en la mía Si llego temprano es malo Si llego noche también Que triste se te ha rigado Oye a esta maldita mujer Ay que dolor Ay que dolor Cuanta ironía Todos mandan en su casa Y yo no mando en la mía 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 Y yo no mando en la mía